¿Qué pasa Shaxx? Aquí estamos una vez más Aquí estamos en un nuevo vídeo Reaccionando y esta vez Al Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao Chicos, sinceramente este reaccionando No tenía pensado en hacerlo porque ya estaba Esperando a la semana que viene Que es la final de la Champions pero yo creo que hoy La ocasión lo merece Y digo esto lo merece porque Después de lo que pasó ayer Que ya se anunció que se iba a ir Asensio Hazard y Mariano, bueno Hazard y Mariano Son los que más teníamos ganas de que se fueran Pero es que de hoy Nada más levantarme y he visto la noticia Ya me he quedado destrozado, me he quedado KO Y creo que es un buen momento Para hacer un reaccionando y ver La reacción de todo el Madridismo De todo el público que va a estar en el estadio Ojalá yo hubiera estado yo ahí pero Las circunstancias no han podido ser Y vamos a ver que tal despide el Madridismo A Karim Benzema Me imagino que tanto Asensio como Benzema Que son los que han hecho leyenda Han hecho Han hecho Se han hecho buenos Y Anselia de Real Madrid Más Benzema que Asensio Porque Asensio llegó en el 2017 Bueno 2015 Pero fue decidido al español Y Benzema en el 2009 Hablamos de 2009 Que yo era un niño Y Benzema ha sido Mi infancia Mi adolescencia Y mi adultez Si hay una despedida Que se hará En actuar ellos dos Cada uno en un día diferente Pues Lo reaccionaremos Y lo veremos A ver que tal Nos lo actuamos Aún así Vamos a realizar este partido Aquí están las asignaciones Por parte del Real Madrid Tenemos en la portería A la jirafa Y el mejor portero del mundo Thibaut Courtois En defensa tenemos Al primo Carvajal El rey mago Eder Militao Antonio Blade Rudiger Y el soldado de invierno Nacho En el campo Tenemos a Killmonger La minga Camavinga Dani Ceballos Y el que juega Con traje y corbata James Bond Toni Kroos El roque del fútbol Rodrigo El Seth Rollins Del fútbol Vinicius Jr Y el abusador Y Balón de oro Y el que se nos va Hoy Karim Benzema No voy a decir nada del once Veremos Que tal hacemos El último partido De la liga Y por parte del Atlético de Bilbao Tenemos en portería A Unai Simón En defensa A Yuri Paredes Dani Vivian Y de Marcos En el campo A Herrera Miquel Vesga Y arriba A Sanset Iñaki William Nico William Y Gorka Guruceta En acción normal del Atlético de Bilbao No tengo nada que decir Sinceramente Veremos Que tal da el partido hoy Veremos como van a ser A tomar los dos Hay que recordar Dato importante Que el Atlético de Bilbao Incluso está jugando Entra a la Conference League Veremos si se va a tomar en serio Porque irá a Europa Aunque en la Conference Sea menos que la Champions Y Europa League Es basada en comidas europeas Y un título Es un título Y bueno chicos Vamos a disfrutar De este último partido Del Real Madrid La temporada 22-23 Sin más dilación A ver Vamos a ver Lo digo muy claro Lo digo muy en serio Hay que recordar Que hace una jornada No le pitan una mano Así también Al equipo de Negreira Al equipo de Negreira Pero bueno Pues nada Penalti a favor Del Atlético Está de espaldas Se supone que es Unos penalti Pero bueno Se la ha parado Curtua Se la ha parado A Curtua Madre mía Le agarraron un penalti Y se la ha parado A Curtua De locos macho ¿Para qué le pidas el penalti Si no da penalti Habitruo macho? Ya quieres mantener tu honor En la última jornada ¿No? De locos eh Y no estaba adelantado Estaba en línea Ya pueden si quieren repetirlo Si quieren que lo repitan Venga hombre Van a hacer tontería macho Qué paradón Del mejor portero del mundo Una mano se pitan Y otras no se pitan Esta se ha pitado Y aún así Tivo Curtua Se la ha parado Quería el árbitro decir Venga va Vamos a joder al Madrid Ya que no vamos a ir A tomar por culo Nadie quiere no vamos a estar aquí Voy a mantener mi honor Ya que vengo de Negreira A la team Y aquí estoy Venga Vini Oh qué paradón Del portero de Unai Simón Tío ¿Qué ha hecho Rudiger? Joder Muy para arriba Rudiger Muy bien Curtua paradón Bien Curtua bien Ojo Rodreguito 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 Oh Qué jugador se ha hecho Rodreguito Ahí macho Joder Cuando se pone en modo pele Es que es imparable Macho Ojo Vamos Rodreguito Rodreguito Pásasela Rodreguito Que estaba solo Estaba solo Ceballo Rodreguito Cómo no puede pasársela Madre mía Rodreguito Madre mía Rodreguito Lo que acaba de hacer ahí Que estaba solo Y arriba Pues acaba chicos La primera parte Del encuentro A ver lo que pasa A ver lo que pasa Es una parte ¿Qué haces loco? Que nadie se mueva De América Bueno chicos Vamos a acabar ya El último partido Y la espía de Benzema Y de Asensio Espera un momento Madre mía Curtua por favor Espérate Y gol Acaba de marcar Atlético Bilbao Acaba de marcar Atlético Después de hacerse La parada Curtua Error de quién ¿Quién se ha caído ahí? ¿Ha sido Militao? ¿Ha sido quién? Cobana Acaba de marcar El Atleti Club ahora mismo Y esto Le va bien al Atleti Para ir a la conference ¿Qué para dónde Curtua macho? Madre mía En la cara De Jackie Williams Se le acaba de parar Penalti Penalti Amarilla para Yuri Tonto Venga vamos Y que tire Benzema Y que no lo falle Por favor Por favor Por favor Benzema No falles penalti ahora Cuidado Por penalti Venga hombre Os han pintado un penalti A vosotros antes Una mano Que eso no se pinta En los dos partidos Y ahora son los penaltis Venga Benzema Tu último gol The last dance Karim Y se despide lo grande Chicos Se despide con un gol Se despide Con un gol El último gol De momento Porque realmente Proyectos de partido De Karim Benzema El abusador Y Balón de Oro Se va Benzema Chicos Se va Benzema Por favor Quiero tomar un silencio Se va Benzema Se va Benzema Gracias, Bernabéu, por este aplauso merecido al abusador, ¿eh? Merecía este momento, por eso he hecho el esternacionado para este momento. Buena curtuva, buena parada, que era difícil, ¿eh? Esa paradita. Parece que está pasando ahí una peleilla. Oye, es que Yuri, ¿qué hace? Es que Yuri es muy tonto, tío. Yuri es lo más tonto que he visto en mi vida, macho, tío. Con esa cara de mongolo que me lleva, macho, tío. Es que yo no lo entiendo, macho. Se creen que da miedo. ¿Dónde da miedo? Bueno, qué sorprendido me ha dejado esto. Sale Asensio para luego aplaudirlo. Bueno, vale, vale, va. Un aplauso también a Asensio, que también se lo merece, ¿eh? Ha salido para jugar un ratito para luego despedirle. Bien, curtuva, grande. Grande, curtuva. Pues chicos, se acaba el partido. Se acaba el partido del Real Madrid contra el Atlético de Bilbao. De momento hemos quedado segundo. No sé cómo va a acabar el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Me da absolutamente igual. Me da igual la fruta plaza. Hoy lo importante era despedirse de Benzema y Asensio. Y la verdad que podríamos haber ganado, pero Benzema se va con un gol. Y con eso yo ya me quedo muy satisfecho. Chicos, este ha sido el último partido del Real Madrid en esta temporada. Ha sido ya para acabar ya esto. En parte ya era hora, porque la temporada tenía más ganas antes de que acabase. Y así, pues bueno. Ahora todo va a centrarse en el mercado del verano. Nos despedimos de esta liga. Haremos de otro momento de lo que ha sido la temporada y tal. Y bueno, importante. Falta un reaccionando más, que va a ser la final de la Champions la semana que viene entre el City y el Inter. Aún así, chicos, nos despedimos de este vídeo. Recordad darle un buen like y denle suscríbete si no lo estás como menta. También me puedes seguir en mis redes sociales como TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Hasta pronto, Sharks. Amen, mate. ¡Suscríbete al canal!